Hola amigos, hoy les traigo otra película, esta vez es el Guasón o The Joker, una de las películas más esperadas de la temporada y sin duda, sí, bastante bien, bastante, bastante bien. No se preocupen, vamos a hacer un comentario de la película sin spoiler, así que vamos a dejar la misma sorpresa que YouTube porque quiero que sientan cada emoción de ella. Una película dirigida por Todd Phillips y por supuesto con el gran y único Joaquin Phoenix. ¿Se merece el Oscar? Sin duda, sí, yo creo que lo va a tener muy nominado todos los premios y sin duda es capaz de llevarse la estatuilla porque sí se la merece. Es una película difícil de observar, bastante compleja, que nos cuenta la historia de Arthur Flex. Él es un joven bastante bueno, muy humilde, de un corazón enorme, él es bastante bondadoso y que cuida a su madre preocupado y abnegado. Su madre siempre le ha enseñado que tiene que tener una sonrisa en la vida y ser agradecido lo que tiene, sin embargo, Arthur lo pasa muy, muy mal. Él tiene un problema psicológico, fue torturado e incluso violado cuando era muy pequeñito, sin embargo, eso le causó un trauma que le lleva a estar constantemente en periodos de hospitalización y sobre todo necesita una medicación constante. Dado de que hay problemas económicos, él no puede asistir más a este hospital y dejará la medicación, aquello le afectará a su condición social. También vemos que él es afectado y recibe mucho bullying, recibe un gran dolor de todo lo que es el público y la sociedad y él se pregunta a sí mismo por qué y cuánto más debe él aguantar de esta sociedad que lo castiga, lo tortura y lo maltrata. Además, él pierde su trabajo, lo pasa bastante mal e incluso va viendo noticias que van a ir enganchadas con Batman, así que ustedes lo van a ir viendo cuando vaya a la película. De ahí, él tiene una gran prueba y esa prueba es sin duda cómo salir adelante en su vida. Él anhela poder hacer reír a la gente, por eso, como dice el director Phillips, él le gusta ser payaso porque le gusta hacer reír a los niños, porque él considera que ellos aún tienen un espíritu joven y que lo valoran como Arthur, como alguien que los hace divertir y soñar. Él, su anhelo es ser un comediante, él disfruta mucho de eso y quizás él tiene esa dificultad, ¿no? Porque tiene esta malaltía en la cual cuando se pone muy nervioso, cuando se siente intimidado, empieza a reír de una forma muy exagerada y eso provoca a la gente que se moleste y lo agreda más y lo insulte más y eso hace que lo pase aún peor. ¿Qué es lo especial de la película? Bueno, la película es un drama. Más allá de ser un cómic, sabemos que está ambientada en Gotham, que sabemos que está ambientada en los años 80. Sin embargo, a pesar de que sabemos que él va a convertirse en un joker, vemos el transcurso de un personaje que es castigado por la sociedad, que es llevado y arrastrado por la crueldad de este mundo para convertirse en otro ser. Hay una parte importante que ustedes van a ver, no se las quiero decir, pero van a ver qué ocurre en el metro. Cuando él toma esa decisión y se siente atacado, su personalidad cambiará por completo porque ahí me gerará una nueva oportunidad para salir adelante y decir ¡Ah, esto me gusta! ¡Esto lo hago bien! Y allí es cuando sale esa depersonalidad. Deja a ese chico tímido, ese chico retraído y bondadoso para convertirse en un ser más empoderado, un ser que lo domina todo, un ser que despiadado y sobre todo sin compasión. A la vez podremos ver que el mundo que lo rodea también cambia y se vuelve un mundo violento, agresivo, porque es inspirado por los hechos de este payaso que a la vez deja un mensaje, que es el mensaje de ser cansados de estos ricachones de la sociedad que manipulan nuestra economía y política. Vamos a tomar manos sobre la obra y vamos a nosotros a poner la justicia disfrazados de payaso. Una moraleja que, bueno, deja mucho que pensar porque vamos a ver a qué se refieren aquellos payasos que usan máscara para cubrir sus verdaderas intenciones en la vida. Así la película se transforma de una forma impactante. La película, debo decir, que aunque está catalogada por mayores de 14 años, yo pensé mucho en mi sobrino. Una vez, antes de ir a ver la película, él me dijo que estaba muy emocionado, que quería verla, que quería verla. Él tiene 11 años y la verdad pensé mucho en tomar esta decisión. No fue fácil, pero no es para mí. Es terriblemente cruda. Es una película muy violenta. No porque hayan balas o matanzas o de sangre, porque la verdad creo que contaba cuatro balas por ahí. Pero, y al final, un poco ya más revoltura de la ciudad. Sin embargo, es una violencia psicológica. La película deja de un gran trauma. Uno queda muy depresivo al salir de la película. Yo soy bastante positiva y yo la verdad es que ya le quería acostar y no quería saber más del mundo. Entonces, sí deja, es muy cruel porque es muy realista. Ahora vamos a hablar un poco de la interpretación de cómo fue John Phoenix. Su interpretación es magistral. Realmente uno sufre con él durante toda la película porque su interpretación es abarratadora, es desgarradora, es impactante. Se merece el Oscar de todas maneras. Se merece todos los premios. Yo creo que él da el 150% que un actor debe dar. Te mete totalmente en la película, te cree su personaje, transporta al Guasón y al Joker en un personaje que va más allá de un cómics, sino que transforma a este personaje de un ser desposeído de carisma, desposeído de amor, a un ser no malévolo, pero un ser transformado por la trueldad y la apatía de la sociedad. Es un carácter muy difícil y sin embargo John Phoenix lo ha logrado magistral. ¿Cómo es la película? La película es excelente, es una película muy difícil de ver, es una película muy traumática, es una película muy depresiva porque es un drama, sin embargo la película está excepcionalmente, en su edición es perfecta, el color de la fotografía es monumental porque a pesar de que tiene ese color ochentero, entre desbarrado, se ven los intensos colores que van jugando con esos contrastes entre lo que es la risa, lo que es la frialdad y lo que es el mundo. La música acompaña a cada paso de lo que estamos viendo, incluso la cámara transporta e invita al espectador a ser parte de la película, quizás por ello es que es tan importante porque uno se transporta de la butaca para ser parte de uno de los personajes de la película que uno está viendo. Durante esta película se ha desarrollado un gran tema, para aquellos que son 100% fan de DC, es una película que tienen que ver, va a ser sin duda una obra maestra y va a pasar a la historia porque está muy bien ejecutada, así que yo estoy segura que ustedes lo van a disfrutar, también para aquellos que no son muy fanáticos del cómics, pero sin embargo desean estudiar esta película y estudiar este personaje, también les va a gustar. Sin duda les recuerdo que esta película no es para niños, aún cuando está catalogada para mayores de 14, si yo pudiera elegir la edad, es para mayores de 21, con mucho criterio formado por aquel, dejar ese fuerte mensaje. Espero que les haya gustado mi comentario, también les voy a hacer un especial de toda la historia del Guasón y sobre todo del Joker y cómo se ha ido desarrollando en esta etapa de Batman, que cumple los 80 años. También los invito a ver mi especial de Batman, lo hice con mucho cariño, así que por favor veanlo y disfruten. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. That's what all the people... Arthur, does it help to have someone to talk to? mi madre siempre me dice a smile y a poner un rato feliz ella me dijo que tenía un propósito a traer la risa y la joya al mundo ¡Safnab! ¿Es solo me? ¿O es que está pasando por ahí? Smile Though your heart is aching Smile Even though it's breaking When there are clouds In the sky You'll get by What? If you smile To your fear and sorrow Smile And maybe tomorrow I'll look like this It won't lie If you What's so funny Freak Gotham's lost its way What kind of coward Would do something that cold-blooded Someone who hides behind a mask I used to think that my life was a tragedy I used to think that my life was a tragedy But now I realize It's a comedy It's a comedy It's a comedy If you just smile I could do something that I did It's a comedy It's a comedy I never know I don't like it I don't like it I just don't like it I don't like it I don't like it I'm out of my way